En 1604 se firmó la paz con Inglaterra que daba fin a la guerra iniciada del año 1585. El tratado de Somerset-House se produjo como consecuencia de las victorias obtenidas sobre los invasores ingleses, en especial la obtenida sobre el pirata Drake el año 1596 al mando de la contraarmada Invencible en su ataque fallido sobre Lisboa, donde los ingleses sufrieron una humillante derrota más desastrosa que la sufrida por España con el tema de la grande general armada, el tema de la armada Invencible. A raíz de este acuerdo de paz Inglaterra fue capaz de consolidar su soberanía en Irlanda, además de ser autorizada a establecer colonias en determinados territorios de América del Norte que no revestían interés para España. Por su parte los ingleses debieron abandonar su pretensión de controlar las rutas comerciales entre Europa y América y su promoción de flotas corsarias contra España, cesar en su apoyo a las revueltas en Flandes y permitir a las flotas españolas enviadas para combatir a los rebeldes holandeses utilizar los puertos ingleses, lo cual suponía una total rectificación en la política exterior inglesa. Fue, sin lugar a dudas, un hecho que costó a España más de lo que en aquel momento podía parecer. Para España el problema de Irlanda era de un nivel de primerísimo orden. Era vital para la supervivencia del imperio, como importante y por los mismos motivos resultaba para Inglaterra. Irlanda era un aliado de España que facilitaba hombres generales que combatían junto a los tercios españoles en Flandes, personas que se sentían identificadas con la labor de España y que esperaban la necesaria ayuda de España para liberarse del yugo británico. No fue hasta finales de 1604 cuando se creó un tercio de irlandeses otorgando el mando a Henry O'Neill, hijo de Hug O'Neill. Con esta distinción, Felipe III reconocía el papel de los O'Neill en la lucha contra Inglaterra y los servicios que de ella había recibido la monarquía española. Pocos beneficios reportó esta paz para España. Lo que se vio agravado cuando la revuelta de los tercios de 1606 quebrantó la convicción española respecto a la posibilidad de reconquistar las provincias unidas y junto con la suspensión de pagos de 1607 y las pérdidas sufridas en el comercio de las indias ese mismo año, convenció al gobierno español de que había llegado el momento de negociar. Se daba paso al intento de negociar con los rebeldes flamencos, lo que se conocerá en la historia como la tregua de los doce años. El mismo día que se firmaba la tregua de los doce años en Amberes, el 9 de abril de 1609, se procedía a la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III y siendo su válido Francisco de Rojas y Sandoval el duque de Lerma. La tregua firmada con Holanda suponía el reconocimiento de la independencia holandesa, que no fue real hasta 1648, con una particularidad digna de ser destacada. En el tratado firmado el 17 de junio y convenido entre los reyes de Francia y de Inglaterra y los estados generales, declaran que la garantía debe obligar no sólo en el caso de infracción y violación de la tregua, sino también en el de ponérseles algún embarazo a los mismos estados generales en el comercio de indias durante el término de ella. Lo que llevó a que en 1621, cuando acabó la tregua, hubiese fortalezas holandesas en Arguín, en África Occidental, en Pulikat, en la India, en Batavia, en Indonesia, y en la desembocadura del Amazonas en América. Pero es que había más. Las expediciones holandesas se dedicaran también a fomentar rebeliones contra España entre las tribus nativas de América y se produjeron ataques directos contra puestos españoles. Así pues, los consejeros de Felipe III pudieron argumentar no sólo que la tregua había enriquecido a Holanda, sino que la prolongación del statu quo empobrecería a las potencias ibéricas a través de la apropiación de sus imperios. Parece evidente que los tratados internacionales firmados durante el valimiento del duque de Lerma en el reinado de Felipe III minaron el imperio español que comenzaría a caer estrepitosamente durante el valimiento del conde duque de Olivares. ¿Qué estaba consiguiendo el duque de Lerma con los vejatorios tratados internacionales que estaba firmando? Con el tratado de Verwins de 1598, con el de Londres de 1604 y con el de la tregua ajustada en abril de 1609, había ido comprando España, con más o menos sacrificio de su honra nacional, la paz con Francia, con Inglaterra y con las provincias unidas de Flandes, las tres guerras que le habían consumido sus hombres, agotado sus tesoros y robado sus brazos a la agricultura, al comercio y a las artes. Le quedaba la guerra con los berberiscos y los turcos, con los que distraía sus fuerzas, parte por necesidad, parte por espíritu, de tantos siglos, de buscar y combatir, donde fuese, a los enemigos de la religión. Una paz sin honra y sin otra justificación que la misma paz. Una paz que ponía a España al pie de los caballos de sus enemigos y que lanzaba por la borda los esfuerzos ímprobos de generaciones de españoles. El tratado de Verwins posibilitó las incursiones francesas e inglesas en el Caribe, sembrando la piratería y el terror en la zona, mientras Francia, que por ese tratado renunciaba a los Países Bajos y, como era de prever, no cumplió con el tratado. Por su parte, el trato de Amberes, que dio lugar a la tregua de los 12 años, daba libertad a los holandeses para comerciar con América a cambio de que se respetase la religión católica. Como en los demás tratados, España cumplió y, como en los demás tratados, los otros firmantes cumplieron con sus intereses. La independencia de Holanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Groninga, Oberigsel y Güeldres fue un hecho consumado que otros países del entorno pronto reconocieron oficialmente y extendieron colonias por todo el mundo y España obtuvo a cambio la Pax Hispánica y el hostigamiento del imperio por parte de los enemigos de siempre. Tal fue el célebre tratado de la tregua de los 12 años que volvió a aquellos países el reposo después de cerca de medio siglo de funestas alteraciones y costosísimas guerras que aseguró la independencia de la República de las provincias pero en que España descendiendo a pactar como de potencia a potencia con unos pocos súbditos rebeldes dejándose imponer de ellos humillantes condiciones dio por perdidos los sacrificios de hombres y de tesoros de más de 40 años y puso de manifiesto a los ojos del mundo la flaqueza a que había venido y la impotencia en que estaba cayendo. En esos mismos momentos se estaba fraguando lo que acabaría convirtiéndose en la guerra de los 30 años que empezaría como tal el año 1618. La formación de la unión evangélica o liga protestante en 1608 una alianza defensiva de los príncipes y ciudades protestantes dirigida por el elector palatino el calvinista Federico V que contaba con la ayuda de Francia de Inglaterra y de las provincias unidas. La respuesta no se hizo esperar con la formación en 1609 de la Santa Liga Alemana en la que los católicos se unieron bajo la iniciativa de Maximiliano de Baviera. El enfrentamiento entre ambas formaciones devenía inevitable. En 1618 el imperio alemán se encontró en llamas por los enfrentamientos religiosos ocasionados por los protestantes de Bohemia cuando estos se negaron a reconocer como rey al católico Fernando II de Habsburgo y proclamaron monarca a Federico V lo que hicieron mientras lanzaban por la ventana del palacio a dos ministros católicos en lo que fue conocido como defenestración de Praga. Cuidado. Fueron lanzados desde 18 metros de altura su secretario leal pero muy imprudente protestó ante esa barbaridad corrió la misma suerte milagrosamente no murió ninguno de los tres no murió ninguno de los tres cayendo de 18 metros porque cayeron sobre los montones de desperdicios que se habían ido acumulando en el foso del castillo y gracias a esos desperdicios lograron salvar la vida. Bueno salieron tambaleándose ayudados por sus criados esquivaron los disparos que les hacían desde la cámara del consejo bueno y se pusieron a salvo la defenestración de Praga. Dos años después de la defenestración la asamblea eligió un comité de 36 miembros 12 de cada uno de los estados de la dieta que comprendía nobles pequeños nobles y burgueses para formar un gobierno provisional y les autorizó a formar un ejército de 5.000 hombres para expulsar las pocas guarniciones leales al emperador un detalle a tener en cuenta los soldados de la dieta eran siervos o en su caso soldados de fortuna extranjeros ojo al dato con este hecho se dio lugar al inicio de lo que sería la guerra de los 30 años que duraría hasta 1648 aunque España no estaba en condiciones de intervenir ya que en 1621 expiraba la tregua de los 12 años con los holandeses envió tropas de ayuda al emperador Fernando II que si en un principio tuvieron lucidas victorias como la de Breda al mando del general Espínola del año 1625 conocieron terribles derrotas como la de Rocroa en 1643 desbordado ante la alianza de holandeses ingleses venecianos y protestantes alemanes y globalmente de rebote fue un fracaso para España que acabó siendo mutilada en la paz de Vesfalia del año 1648 en cuya paz perdió las posesiones de los Países Bajos tras haber sufrido humillantes derrotas en Luxemburgo en Cartagena en el Rhin en Italia donde se estaban gestando también levantamientos populares que estallaron en Sicilia y en Nápoles el año 1647 aun parándose en esta situación Francia engordó mediante mediando los ardiles de Mazarino que era el delfín de Richelieu y había sido vamos o sea criado en España bueno un traidor que había ido había sido educado en la Universidad de Alcalá y era brazo derecho de la hermana de Felipe IV Ana de Austria a la sazón madre de Luis XIV bien si te ha gustado el vídeo dale me gusta difunde y suscríbete al canal y suscríbete